¡Firmes, ya! Nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Guerrero, también tiene un himno universitario, un himno de los años de su formación. Para ello viene el maestro Gaudencio Mejía Costa a participar con el himno universitario. Pido de favor otra vez a todos los presentes ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno universitario. ¡Firmes, ya! 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 Le damos la bienvenida a nuestra presidenta municipal construccional, la maestra Karime Benítez Ford, El director de nuestra unidad académica preparatoria número 37, la licenciencia, José Ángel Reyes-Gerrán El licenciado Junior Cabrera Macedo en representación del diputado Ingeniero Isidro Duarte Cabrera El coordinador general de la zona norte, el maestro de ciencias, Bavino Adán Martínez El C. Javier Emiliano López Carabia, subdirector, coordinador de la tierra caliente en representación del mandador de finanzas, el contador público Alejandro Vuelva Luna La presidenta del comité de la Ciudad de Páez de Caminillas de la ONU, la Academia de Paraguay en el 2017, Fabiola Javier Moreno También agradecemos a todos los invitados especiales, los directorios de transferencias de escuelas, el nivel de medio y el nivel de medio superior Muchas gracias por acompañarnos A todos los que nos acompañan, los educadores de la región, que están aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos La organización de nuestra institución educativa ha sido desempeñada como gran entero que es cierto En los diversos ámbitos dentro del sistema de educación media superior En nuestra universidad autónoma de carrera Corresponde al maestro de ciencias, consejero Reyes Arano Director de nuestra universidad académica preparatoria 187, dependiente de la Universidad Autónoma de carrera Dar un mensaje al público Recibámonos con un fuerte y cargoso aplauso Muy buenas tardes señoras y señores Marques y padres de familia de los jóvenes que hoy egresan Distinguidos personalidades que nos acompañan En este maestro evento Señor rector, doctor Fabián Zalaya Alnazar Líder de nuestra máxima casa de estudios Innovador de nuestra institución acuado Gracias a usted y a su equipo de trabajo Le doy la bienvenida a esta captura de la delegación 2013-2016 La cual, por decisión de estos jóvenes Le pusieron su nombre Compañero, maestro de ciencias, Manu Navarra Bienvenido Distinguido diputado, mi querido Isidro Duarte Cabrera Y mi apreciable ciudadana presidenta de este bello municipio Compañeros directores del nivel básico Del nivel superior y del nivel medio superior Sean bienvenidos Todos Mi distinguido licenciado Gabriel López Arávio Subcoordinador de la región de Tierra Granier Bienvenido Bienvenido Mi síndico procurador Raúl Sosa A todos les informo Que el avance de esta escuela preparatoria número 37 Doctor Asensio Villegas Alisson No es solamente de un servidor Sino del equipo que conformamos todos Docentes, administrativos e intendentes Con el permiso de todos ustedes Haré mención de todos los logros que se han obtenido Gracias al apoyo de nuestro rector En este ciclo escolar recibimos 200 postacas 9 escritorios para los docentes y sillas en cada salón 9 proyectores y pantallas táctiles para la exposición de las estudiantes De los estudiantes 30 computadoras y 30 sillas para el centro de cómpus Dos impresoras constitucionales y dos impresoras blancos y negros Para la parte administrativa Quiero también informarles Que desde que me hice cargo de este plantel de la Buraín Un ejercicio Un ejercicio En el cual Le solicité al doctor Javier En el departamento del área de proyectos Y con el apoyo de personas Del personal que está En esta área Se logró el objetivo A través del proyecto Fulcimiento 2000 Proyecto de Pajes Y salimos beneficiados Este proyecto consiste en que los padres de familia Participen Llegando a los acuerdos siguientes Se les expuso que si los padres de familia Aportan cierta cantidad El gobierno federal daría el doble A mí la cantidad de los 50 mil pesos Aprovechando la oportunidad No tenemos la mejor generación Tengo muchas cosas que decir Que estoy segura que no la trabajé En fin El tiempo de la reunión El tiempo de la reunión El tiempo de la reunión Empezaremos a darnos cuentas Que disfrutamos todas las clases E incluso la clase Que sanaremos a enseñar Todos juntos Tiramos libros de papel En la mitad de la clase Los módulos de libros Los dientes de las compañeras Cuando terminan con el tiempo Las veces en particular O cuando un profesor Con un día tu nombre con el de otro Y fue a olvidar las clases únicas De algunos profesores Al igual que el pago De los módulos probados Extrañaremos Una utilidad de todos Pero eso ya no importa Todo eso es un juego del pasado Porque hoy logramos Logramos lo que muchas personas No nos dieron En ese momento Todos queremos que llegue Cuando terminamos Nuestro primer semilla Pero cuando nada de eso se acerca No queremos que termine Porque se necesita El paso a una de las partes Más importantes de nuestros días Después de esto Ya no habrá nada más Será la última vez que veamos Algunas personas Que ahora están a nuestros alrededores Muchos de que se quedaron en el camino Nos constan Otros que se integraron Otros que estuvieron a poco Ni en poquita vez Ni nos acordamos de ellos Pero los que estamos aquí Lo logramos Y no fue nada fácil Quiero que sepas Nuevamente Que habrá compañeros Que en el fe No volveremos a ver Pero muchos de ellos Podrán seguir siendo Parte de nuestra vida Y algunos de ellos Nos acompañarán siempre No importa donde estemos No importa cuánto tiempo pase Nos volveremos a cantar El ciclo de la vida Continúa Y muchas veces Cada final Es un nuevo comienzo Un yud en blanco Una nueva oportunidad Ser como siempre has querido ser Cambiar lo que siempre has querido cambiar Hay una frase que me encanta Claro que pueden Claro que pueden Hoy les digo Un saludo a ustedes En institutos Y en un al medio Envermejos Abogados Psicólogos Contadores Administradores Ingenieros Maestros No se les gusta No se les gusta el descuento Con cariño No se les gusta el descuento No se les gusta el descuento Ya no le grabo la sonrisa Es que no hay más No quiere que lo dé Pásate Para donde están los amigos Ya no Ya no Ya no Ya no Yo no soy No Es que no hay más No le gusta 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 No le gusta